Música Pero necesitábamos a nivel de congregación especializarnos un poco en lo que tiene que ver con el trabajo con los ancianos y aquí fue donde mejor nos ofrecieron un currículo más completo. La libertad con la que se puede hacer el estudio y también el enriquecimiento con el material que es bastante amplio y completo. A mí me parece una buena selección de los profesores, solo que a veces pienso que quizás sea por cuestión de cultura que no nos entendemos con algunos términos y también entiendo que se debería dejar a la hora de los exámenes y eso, se debería dejar más a la creatividad del alumno. Me ha aportado para el trabajo que tenemos con los ancianos nuevos conocimientos y también en la parte de la organización y conocer a nivel de leyes de otros países todo lo que tiene que ver con los ancianos. Pues en esa misma parte del trabajo con el que realizo de los ancianos me ha permitido organizar los estatutos de las instituciones, renovarlo y al mismo tiempo me ha permitido aprender incluso hasta para la alimentación de los ancianos y el trato con ellos de implementar también nuevas profesiones para que trabajen con ellos. Que lo intenten, que es muy bueno y que al mismo tiempo de ser bueno, enriquece a nivel cultural y también en la parte académica porque es un programa muy completo.